Hola que tal amigos en este nuevo vídeo les voy a mostrar cómo hacemos un modelado terreno con el Unreal Engine. Es algo sencillo de hacer así que pues para poder iniciar debemos ir aquí a ésta a este icono que dice terreno le damos clic ahí y nos va a aparecer este esta rejilla en todo un área que vemos en esa extensión que mide 63 por 63 watts la más pequeña es de 7 por 7 y pues el terreno se va a modelar sobre éste sobre ésta rejilla yo aquí debemos ubicarnos en z en cero le damos cero enter ahí se ubica ya sobre nuestro modelo que tenemos aquí y vamos a aumentarle la rejilla a 31 por 31 entonces él aquí tiene pues para agregar un material yo en contenido pues en buscador de contenido vamos a elegir un material y voy a seleccionar éste que está aquí que dice m ground grass lo arrastró hasta aquí luego voy hasta aquí a donde dice abajo del landscape voy a crear y él me genera éste modelo voy a esperar un momento ahí ya se ve mi terreno y él pues me muestra a mí ésta esta luz que es la que me va a permitir modelar este terreno es como la herramienta que dice esculpir y aquí pues está el tamaño del pincel que podemos colocarlo vamos a colocarlo en 500 aquí y hay varias opciones dice esculpir suavizado allanar hay una acción de rampa hay una acción de erosión hay una acción de erosión hídrica ruido bips estas dos opciones más que dicen esculpir y pintura la pintura es como para aplicar más detalles al terreno pero por el momento nos vamos a centrar en estas herramientas que tenemos aquí vamos entonces a esculpir y vamos a comenzar con el clip vamos a ir avanzando y el pez nos va creando el terreno yo quiero mostrar tan pronto, bueno vamos a usar también el modelo de suavizado aquí para reducir un poco el terreno que ya modelamos con la opción de esculpir vamos a ir acá y vamos a seleccionar también la opción de allanar entonces nos acercamos un poco y el nos crea como una especie de plataforma y por último vamos a dar la opción de rampa entonces aquí nos dice el tamaño de la rampa vamos a darle clic aquí y la vamos a extender hasta aquí luego la vamos a levantar ahí y le damos enter entonces ahí y el nos crea esta especie de rampa y ya que tenemos pues esta especie de modelado aquí vamos a darle clic derecho y le damos bueno tenemos que salir un poco de aquí y luego ya le damos clic derecho y le damos reproducir desde aquí bien ahí estamos entonces en primera persona se ve como es nuestro modelado así si queremos ir creando ya pues terreno dentro del Unreal Engine pues podemos ir haciendo de acuerdo a lo que nosotros tengamos aunque debemos saber que en el sketch si tenemos un modelado ahorita lo vamos a ver algo digamos como lo que se captura con el google lo podemos ver acá pero vamos a pues a ver como él se visualiza dentro del Unreal Engine bueno este es como la especie como un un ejemplo un ejemplo muy básico modelado recuerden que también se pueden pues aplicar texturas y pues también se pueden agregar objetos árboles y y pues después de aprender a modelar mejor podemos agregar nuestro componente arquitectónico luces todo lo que queramos bueno y escape aquí así que vamos al sketch bueno aquí en el sketch entonces vamos a darle esta opción que dice añadir localización ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Este es el área que vamos a tomar, así que vamos, nos alejamos un poco. Vamos a tomar el río y vamos a darle seleccionar la región y vamos a darle tomar. Aquí le vamos a dar esta opción que dice cambiar terreno. Y aquí vemos un poco el relieve, cómo está. Y a este archivo vamos a darle guardar primero. Terreno 1. Y luego le vamos a dar exportar modelo 3D. Aquí recuerden que debe estar en archivo fbx. Le damos exportar y luego vamos al Unreal Engine. Vamos a darle aquí a archivo import into level. Nos ubicamos. Con el archivo que tenemos de fbx terreno 1, vamos a darle a abrir. Y lo colocamos aquí en Starter Content. Le doy ok. Le hacemos lo mismo. Seleccionamos esta casilla y le damos importar. Bueno, ahora cierro aquí esta ventana y aquí veo en el editor. Voy a darle cerrar y aquí está el terreno que tengo de modelado. Lo voy a levantar un poco acá. Voy a moverlo. Aquí está. Vamos a darle clic derecho y ya le voy a dar reproducir desde aquí. Aquí está mi terreno. No está en escala real porque igual este es un archivo, una extensión de terreno bastante amplia. Pero de esta manera también importamos modelos que generamos en el sketch. Entonces, si lo seleccionamos, debemos ir a la parte de escala y en escala debemos tratar de hacer la escala más o menos del tamaño que debería estar. Esto acá es como saber el tamaño real del terreno que seleccionamos. Vamos a darle la tecla Fin. Clic derecho. Reproducir desde aquí. No nos deja el modelo reproducir. Tiene otro tipo de configuración. Pero esa es más o menos la esencia de la importación de los modelos que son realizados en el sketch. Y pues que son los que se encuentran dentro del Google Earth. Pero en el sketch pues se importan con la herramienta que viene pues añadida sin necesidad de emplee y se llama añadir localización. Y pues nos genera este modelo de terreno de acuerdo al que necesitamos. Esto debe uno más o menos calcular el área con respecto a lo que tiene aquí. Indicando pues cuatro coordenadas para saber cuál es la extensión máxima que él importa dentro del sketch. Y que también se pueda pues modelar acá dentro del Unreal Engine en el caso de que lo necesitemos. Ese modelo servirá mucho digamos para recrear una escena en la que debamos modelar un río. O colocar los bosques y las casas de cierto terreno que deseamos modelar. Bueno eso es todo amigos. En el siguiente video trataremos de continuar con la especie de modelado de terreno. Y vamos a aplicar algunos elementos dentro de la escena. Y aplicar distintas texturas para ver cómo se puede pues generar un modelo con más detalles. Si te gustó el video no olvides apoyarme con un like y de suscribirte a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.